Buen día, les muestro el proceso para pelar morrones, para después ponerle a la pizza, por ejemplo en aceite, sobre la hornalla. Hagámoslo, dale. Buen día, buen día, buen día. Acá, quemando los morrones. Hoy se vienen las pizzas, eh. Hay pizzas. Agarra los morrones. Entonces, los vas dando vuelta hasta que estén bien quemados. Si no te querés complicar en las bases, en la base y en la parte donde está unido a la planta, de un culo, directamente quemalos ahí también. Una vez que eso está listo, vamos a agarrar y vamos a preparar una bolsita plástica. Están los morrones, los vas dando vuelta, acordate, los vas quemando. Entonces, cuando está quemado por todos lados, lo agarramos y vamos a hacer lo siguiente. Ahí se los muestro, miren. Ahí va. Bolsita plástica. Morrón adentro. Ato la bolsita. Bolsita atada. Dejémosla un ratito ahí. Un rato, 10 minutos, 15, 20, media hora, una hora. No hay problema. Que se llene de humedad y se enfría. Bueno, ahora vamos a ver cómo quedaron los morrones. Bueno, vamos. Vamos a agarrar una bolsita. Vamos a... Señor, 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 señor. Qué lindo pibe que vino hoy acá, eh. ¿Todo bien? Me hace el favor de grabar usted. Gire, gire, gire. Ahí está. Ya habíamos puesto la bolsa. Directamente lo sacamos de la bolsita. Ya se enfrió. Pasaron 15 minutos, media hora. Y acá lo mejor es ir bajo el agua. Venga. Entonces, podés poner agua en un bowl. ¿Ven? Cuando se moja rápidamente todo lo que ves que está negro es la piel que se carbonizó. Entonces las vas raspando, ¿sí? Si lo sumergís bajo un bowl, entonces no gastás tanta agua. Yo igual no estoy gastando mucha. Como veis. Ahí está. Ahora sí lo vamos... Me voy a enjuagar las manitos. ¿Ven? El morrón queda con buena textura. Ahí. Vamos a abrir uno. Ahí. Miren. Van recorriéndolo. Por ahí, en un lugar que no se quemó bien, les puede suceder que no sale tan fácil. Pero agarrás un pulchuchito y lo raspás y punto. Y ya está. Este es mi morrón. Amém.